Muy buenas tardes a todos, con ustedes Sharina Fernández y como cada semana nos proponemos compartir durante toda una hora importantes informaciones que hemos preparado para el deleite de usted y con el sello particular que caracteriza gobernanzas. Veamos un avance de lo que hemos preparado para el día de hoy. La situación está un poco difícil, las desavenencias tanto entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el Corito Mejía. Y en vista de que la frontera es lo más vulnerable que tiene nuestro país. Valleíbe se destaca también por tener varias fuentes en diferentes partes del pueblo creando piscinas naturales que completan el magnífico panorama de su bahía. Que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde para cuidar este pulmón del Gran Santo Domingo. Pero estas personas han sido olvidadas por las autoridades. Duarte sostuvo fuertes desacuerdos con sectores conservadores, en especial con el terrateniente Pedro Santana, quien consideraba inviables las ideas independentistas de Duarte. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pidió a todo el que hable en nombre del gobierno a hacerlo de forma clara, sin titubeos ni tonterías, llamando al Pampán y al Vino Vino. Dagoberto Lizardo nos traerá en su esperado segmento Acciones Sociales al diputado del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Alexis Jiménez, con quien tocará importantes temas nacionales. Adelante. Buenas tardes. En esta ocasión conversaremos con el flamante diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Alexis Jiménez, para el programa Gobernanzas. Espero que lo disfruten. Bueno, en esta ocasión para el programa Gobernanzas vamos a conversar con el flamante diputado Alexis Jiménez, un diputado querido que es en toda la sordintal y qué bueno que lo tenemos esta tarde en este programa. Buenas tardes, Alexis Jiménez. Bienvenido al programa. ¿Cómo está Goberto y Público Televidente? Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y en este tan vistoso programa y diciendo e informando sobre las acciones que nosotros desde el Poder Legislativo estamos realizando. ¿Qué tiempo tiene usted, diputado, como ahora representando lo que es la circunclusión número tres? En la Cámara de Diputados. Yo pertenezco a la circunclusión número tres de la provincia de Santo Domingo. ¿El tiempo, diputado, que usted tiene ya representando esa circunclusión? Estamos en un periodo que es un periodo especial o extraordinario, es un septenio y en ese septenio nosotros ya tenemos tres años y cuatro meses, pero en esos tres años y cuatro meses hemos desarrollado una amplia hoja de servicio a favor de nuestra comunidad. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos a llegar a la Cámara de Diputados fue una resolución solicitando la terminación del multiuso en vivienda. Y dentro de nuestra hoja de servicio hemos impulsado proyectos de ley sobre el aumento a la policía, hemos impulsado proyectos de ley sobre los grupos juveniles con la ley antipandilla, hemos impulsado proyectos de ley sobre las juntas de vecinos a nivel nacional y notante a eso hemos también impulsado proyectos de ley que tienen que ver con la ley 8701. Pero para resumirle y sobre la educación sexual, que ahora mismo tenemos un problema con la juventud, tenemos niñas, el embarazo al adolescente es algo que nos está afectando de manera inmensurable. Cuando nosotros tenemos niños teniendo niños y el tema de la delincuencia, que nosotros entendemos que es un problema de oportunidades a los jóvenes, que es un problema de educación en la familia y que es un problema también del Estado. Cuando se dio el reclamo al 4%, nosotros fuimos signatarios de eso. Inclusive, no solamente hablamos ahora de un 4%, hablamos de la aplicación de ese 4% y que pueda sacarse los mejores servicios de ese 4%. Ustedes saben que nosotros somos más bien parte del pueblo, pero ustedes son los diputados, los creadores de las leyes. ¿Qué tiene la Cámara de Diputados realmente para poder resolver el problema, sobre todo la delincuencia a nivel nacional, que está arropando, está afectando a la familia dominicana? Y la segunda pregunta, por supuesto, es, ¿qué está haciendo la Cámara de Diputados para poder apalear o eliminar, si se quiere, lo que es la proliferación de adolescentes que salen embarazadas? Nosotros podemos señalarte que una de las funciones, no nuestra como legisladores, porque no se habla tanto de la creación de la ley, sino de la aplicación de la ley, que le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros como Poder Legislativo, lo que tenemos es que hacer el instrumento que el Poder Ejecutivo va a conllevar. Y el arma que tiene el Poder Ejecutivo para enfrentar los embarazos adolescentes es una gran política en materia de salud pública. Y por qué en materia de salud pública? Y no solamente en materia de salud pública, también en materia de seguridad ciudadana. Porque el tema del embarazo en adolescente debe ser enfocado en ese ministerio. De nosotros nos estamos ahora preocupando solamente por ir a la causa de las cosas y no a la prevención de las cosas. Tú sabes, Alex Jiménez, que para mí es un secreto de que hay cierto malestar emocional. Hay muchos malestares de hace muchísimo tiempo dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Tú eres una persona clave dentro del partido, ya una figura conocida que se identifica mucho con el partido. Entiende usted, señor diputado, que se puede ver al final del túnel una luz que pueda realmente a los seguidores del Partido Revolucionario Dominicano, a la gente que creemos en la democracia, pues que pueda haber cierta unificación entre los dos bandos. Uno que preside, el ingeniero Miguel Vargas, y el otro que preside, el ingeniero Hipólito Mejía. Mira, en torno a eso, la realidad. Porque yo no soy llamado a pasar paños tibios, ni a decir una cosa por otra. La situación está un poco difícil. Las desavenencias, tanto entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado con Hipólito Mejía, son profundas. Tan profundas que, de parte, prácticamente el ingeniero, porque hemos estado con Hipólito y nos ha informado que él, si él es un estorbo para la unificación del partido, que él se retira. Lo que pasa es que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado lo que quiere es que le den la candidatura del 2016. Entonces, eso no es democracia. Un partido donde todo el mundo tiene derecho a participar. Escúchame, perdóneme, ¿cómo es que le den la candidatura? Porque eso se da, Alexis Jiménez. No se gana. Eso creo que se gana, no sé. Se debe ganar. Eso debe, en un sistema democrático, eso debe ser lo que se estila. Pero, decía, han dicho filósofos, Juan Bos también lo mencionó en una ocasión, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven siempre suelen ser más grandes que las que se ven. Entonces, la realidad es que se ha solicitado eso, de que se mantenga la presidencia del partido. No se anda buscando, verdaderamente, yo, por este medio, lo que haría un llamado como joven al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de que, por favor, que nosotros necesitamos un partido, un partido fuerte, y que él fue una persona que en un momento contribuyó a que ese partido se mantuviese así, porque asumió el cargo de finanzas. Que en estos momentos, que dé un paso atrás, que salga con la frente en alto. Alexis Jiménez, ¿está usted de acuerdo, a propósito de que usted vive en la provincia de Santo Domingo, y es usted un legislador, ¿apoyaría a usted realmente a la hora que le toque apoyar, o a la hora que le llegue el proyecto de ley que, bueno, pues que divida la provincia de Santo Domingo, porque pretenden descuartizarla de nuevo? ¿Está usted de acuerdo con eso, señor diputado? Sí, la palabra descuartizarla de nuevo, yo voy a hacerte un paralelismo en torno a eso. Una de las mejores cosas que le pasó a la provincia de Gran Santo Domingo fue la división. Yo todavía, a pesar de mis años, en mis años mozos, a pesar de mi juventud, logré ver el Gran Santo Domingo. Y la verdad era que tú ver al alcalde del distrito, aquí de este lado, en esta zona pro-oriente, la zona oriental era diferente, y tú ver ahora los grandes desarrollos que se han dado, y pasaba, y parece que la historia se repite. Y es verdad, quien no aprende de la historia está obligado a repetirla. Lo mismo que adversaban la división de la provincia de Santo Domingo, hoy son los que más están beneficiando de esa división. Hoy son los síndicos, hoy son los senadores. Entonces, yo digo esto, yo no solamente la apoyaría. Lo primero es que yo deposité un proyecto sobre eso, sobre la provincia de Santo Domingo. Estoy de acuerdo con la ley de ordenamiento territorial. Pero esa ley de ordenamiento territorial lo que va a hacer es impulsar el desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Dígame usted, si hay igualdad, en una provincia, un senador tiene la misma categoría, todos, los 32 senadores, un senador que representa 2.800.000 habitantes, a un senador que me representa 20.000 habitantes en Pernales. No es lo mismo, ni es igual. Entonces, ¿por qué le damos la misma categorización? ¿Por qué son los diputados? Los diputados son, por cada 50.000 habitantes, ofración de 50.000 habitantes. Entonces, ¿por qué son los senadores? Por una provincia. ¿A qué representa? ¿La provincia con qué se come? ¿Es a la provincia? No, ellos representan a los habitantes de esa provincia. Me gustaría finalmente, diputado, que usted me le dé un mensaje, como diputado y como PRDista, a esa gran cantidad de PRDistas que están frente ahora mismo al televisor viendo el programa Gobernanzas, que están como deslocados. ¿Qué usted le diría, qué mensaje usted le daría ahora mismo a esos PRDistas que están prácticamente colgando en un hilo por la situación del partido? Usted como una figura importante dentro del partido, ¿qué usted le diría a esa gran cantidad de PRDistas que ahora mismo también del programa? Mira, la verdad es que mi mensaje sería que nunca una noche ha dejado de no traer un día y que a pesar, y como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Que nosotros podemos tener crisis, diferencias, pero que esas diferencias no las han creado ustedes, las han creado otras personas. Y que nosotros lo que tenemos que mantenerlo con una filosofía de país, que lo importante no son las ciclas, ni quien gobierna, sino cómo se haga. Que nosotros entendemos que nuestro partido tiene que seguir siendo un instrumento de la democracia, pero que si no cumple, no importa, recuerdo la palabra de Francisco Rosario Sánchez, donde dice, entro por Haití porque no tengo otro lugar por donde entrar, pero si alguien intentase mancillar mi nombre, decirle que yo soy el escudo y la bandera nacional. Y yo quiero decirle eso, que nosotros, que cuenten que todavía en el PRD hay hombres de valor, hay hombres de convicciones, muchos, porque en el PRD eso sí tenemos que decirlo, hay mucha gente buena. Y esa gente buena somos la que tenemos que seguir unidos y no desapartarnos. Bueno, gracias al diputado Alex Jiménez por estar con nosotros esta tarde en el programa Gobernanza. Señores, hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite, estuvo con ustedes Dagoberto Fenomenal Abul. El Cachón de la Crubia es un hermoso balneario donde las personas se deleitan en pleno sol, pero allí existe un terrible punto negro con las personas encargadas de mantener este lugar turístico. Carolina Guarina se dio la huerta por allí y veamos lo que encontró. Los jornaleros del Cachón de la Rubia piden la rápida intervención del ministro de Medio Ambiente para que le paguen dos meses atrasados. El Cachón de la Crubia está ubicado en Santo Domingo Este. Es un parque manantial adecuado para la visita de personas que deseen un momento de tranquilidad y de contacto con la naturaleza. Este parque, que antes era conocido por su deterioro e inseguridad, se ha convertido en un área protegida por el Ministerio de Medio Ambiente, logro que se alcanzó durante la gestión de Jaime David Fernández Mirabal. Este hermoso parque está disponible para todo público, en el cual pueden disfrutar de todas sus áreas frondosas y árboles verdes mejores cuidados de la zona, aunque estos cuidados podrían estar en peligro. Para que los visitantes puedan disfrutar de este parque, trabajan personas entregadas incondicionalmente, pero existe un punto negro. Los cuidados y las atenciones que debe de tener este parque depende de los jornaleros, que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde para cuidar este pulmón del Gran Santo Domingo. Pero estas personas han sido olvidadas por las autoridades de medio ambiente. Y estamos trabajando noche y día atento a aguas. Cuando los niños estaban aquí, era otra cosa. El nuevo ministro se olvidó de nosotros. Tenemos dos meses que nos cobramos, somos padres de familia, somos mayores, porque, mire, corazón, no me lo he desayunado, agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 5 centavos por una masita, ya 5 pesos. Hipólito Gando, padre de familia, el cual tiene 5 hijos y quien reside en la lata de la barquita de Vietnam, tiene un año trabajando día a día, sin faltar a su trabajo, que en ocasiones ni siquiera sabe qué va a comer. Y donde le prestaban un par de pesos, le pararon el crédito. Eso que dice Julio, eso es más que la verdad. Tienen dos meses sin pagarnos, sin regalías, sin ninguna ayuda, únicamente trabajando y ni siquiera nos dicen cuándo nos van a pagar. Eso que Julio le dice es más que cierto. Estos jornaleros están en una posición precaria y tienen muy pocos recursos económicos para su canasta familiar, a pesar de que tienen este trabajo. Si algún día Clavelito no ha logrado poderte traer, no creas que ya no te quiero, pues que no te lo pude traer. Después de la pausa, Dalilo P. Clime nos presenta su invitado especial de esta semana. Ya volvemos. Hay un lugar diseñado para complacer los gustos más exigentes, con las facilidades y precios ajustados a tu presupuesto. Fama Home Center. Aquí encontrarás juegos de salas, habitación, comedor, lámparas y accesorios para el hogar. Fama Home Center. En la avenida San Isidro, número 1, esquina Los Ángeles, Santo Domingo Este. Con el teléfono 809-591-0000. Y en nuestra página web, www.famamuebles.com. Ven y visítanos. Estamos para complacerte. Mi nombre es Santa Melo, pero actualmente todo el mundo me dice la señora de los dulces, cariñosamente Gisele. Casi todo se lo debo a los dulces. Leche, guayaba con leche, o sea, de todos los sabores. Para uno iniciar un negocio, todo cuesta mucho. Y para mantener el negocio, usted sabe que uno tiene que tener fondos. Pero cuando llegó la banca solidaria, puse una persona de la que me compraba los productos de Garante. Mejoré la dulcería, que la tenía de madera, tenía menos presentación. Compré una planta que necesitaba, compré otro freezer. Esta parte que pueden ver aquí fue una de las que remodelé con el último préstamo de la banca solidaria. Recibo a la persona que viene a comérselo dulce, lo usan como un lugar recreativo. Yo le he aconsejado a varias personas que esa es la mejor oportunidad que se ha podido presentar para la gente que quieren trabajar y tienen pocos recursos. Todos los días yo digo eso, el que no trabaje porque no quiere, porque hay mucha facilidad. Cuando podemos ver bien, aprendemos todo lo que nos enseñan. En nuestra entrevista central, Danilo Peclime conversa con el presidente de la Fundación, Jeramiro García, quien nos hablará del programa Ver Bien para Aprender. Adelante. Saludos, amigos televidentes. Hoy, en la entrevista central de Gobernanzas, vamos a hablar con una persona que ha decidido ver el mundo con el lente del altruismo. y ver no solamente la República Dominicana y los sectores específicos, sino ver toda la isla con una dimensión diferente del altruismo. Y eso es parte de la gobernanza. Esos procesos que parecen elementales y simples contribuyen a que construyamos un mejor país. Vamos a hablar con el señor Ramiro García, presidente de la Fundación Ramiro García. Bienvenido, señor García. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar en este programa Gobernanzas. Gobernanzas. Y le doy gracias a Dios primero y a usted por invitarme. Gracias. La Fundación Ramiro, usted es profesión optómetra. Optómetra. Y, lógicamente, bueno, está interesado en que la gente cuide su vista, que vea mejor las cosas, pero no solamente desde el punto de vista material. usted quiere que la vean con otra óptica también espiritual, ¿no? Exactamente, claro. Sí, es un hombre de iglesia. Sí, señor. Claro que sí. Usted sabe que la visión, Dios le puso la visión al hombre para que vea. Y fíjese lo sabio que Dios. No le puso los ojos en los pies, se lo puso en la cabeza para que pueda ver lejos. Sí, y dos. Para que vea mejor. Sí, así es. Así es. La fundación suya tiene proyectos específicos y grupos de público también. Dice, hay un proyecto muy importante. Bueno, primero empecemos. ¿Cuál es el objetivo y qué le llevó a construir esta fundación? Fíjese, yo, por los años 2000, 2002, fui pionero con ópticas móviles de Plaza de la Óptica. Teníamos una flotilla de ópticas móviles para llevar servicios comerciales a todo el territorio dominicano. Le dimos la vuelta tres veces, cinco veces al país y yo pude ver con mis ojos muchos niños que me decían, yo tuve que desertar de las aulas porque no veía la pizarra. Bien. A veces, yo manejé un caso así de un chico que estaba acusado, se le estaba tratando como si fuera retrasado porque tenía problemas de aprendizaje. En realidad, era lo que él tenía, era problemas visuales. Una vez se le adoptó, se le evaluó, se diagnosticó su situación y se le dieron unos lentes, el muchacho funcionó muy bien. Y a veces parece ser que ese caso afecta mucho. Fíjese, hay un problema que se llama miopía y el paciente que tiene miopía pues de lejos ve borroso y no alcanza a ver bien. Entonces, en este caso los niños cuando están en las aulas cuando el profesor escribe y están sentados en las últimas butacas no ven lo que el profesor escribe entonces tienen que desertar porque no aprenden así. Y a veces hay maestros que observan y lo digo en este programa cuando ustedes observen que los niños sus estudiantes estén buscando la primera butaca para sentarse piensen que hay un problema de miopía. Algunos creen que porque son inteligentes ¿no? Porque quieren ver mejor. Exacto, están buscando la forma porque tienen interés de aprender y por eso se acercan pero a veces no tienen la oportunidad de conseguir la butaca entonces tienen que desertar en las aulas. Otro problema más que me preocupó es que otros niños me decían yo, mis amiguitos, mis compañeritos, me relajan porque yo soy estravico, o sea, viquera, hay un problema llamado estravismo en la visión. El visco, sí. Hay estravismo convergente que es cuando el ojo entra para adentro y hay divergente cuando el ojo sale para afuera entonces se ven mal, no se ven bonito, entonces se acomplejan. Eso me preocupó también. El otro problema que me preocupó fue que otros niños me decían yo pues cuando estoy leyendo las letras se me montan una encima de la otra, se me confunden, bota la grima de los ojos. De ahí sale entonces la idea del proyecto Ver Bien para Aprender. Y la fundación está centrada solamente en problemas de visión. No, señor. ¿Qué otro problema? ¿Qué otro interés? La fundación trabaja en protege el medio ambiente. Nosotros limpiamos canales de riego para que los agricultores de los pueblos, de los campos no tengan que emigrar a las grandes ciudades a comprar motores para conchar sino que limpiamos los canales para que ellos puedan tener aguas abundantes para que puedan regar sus tierras y puedan descosichar buenos frutos y a la misma vez protegemos el medio ambiente. También nosotros fabricamos casas a las personas que viven en extrema pobreza y también trabajamos con la salud, hacemos jornadas de medicina general. También nosotros trabajamos con lo que es la educación que ya el proyecto era un proyecto antes y ahora es un programa porque ya fue aprobado por la presidencia por el gobierno. El gobierno le está dando apoyo a sus iniciativas. Sí. Entonces, en este momento de esos proyectos ¿qué programas específicos están en curso y cuáles son los centros, las áreas geográficas donde se están centrando esas iniciativas? Fíjese, la Fundación Ramiro García es una entidad que trabaja sin fines de lucro ayudando a los más necesitados no importando raza, credo religioso o afiliación política. Ocurre que como nosotros llegamos a los más necesitados porque hay necesitados y más necesitados. A nosotros nos gusta llegar a los más necesitados y en vista de que la frontera es lo más vulnerable que tiene nuestro país como son las siete provincias que conforman la frontera, ahora el presidente nos pidió que le agreguemos San Juan, Barragón y Márbar Verde. Es decir, que eran siete, ahora son diez. El diagnóstico sobre la situación de la frontera y cómo se ha estado trabajando en esa área, a mí me gustaría que no lo festinemos, por lo tanto, con su anuencia pido un permiso para que vayamos a una pausa comercial. Cuando regresemos usted no abora. Perfecto, muy bien. Mi nombre es Santa Melo, pero actualmente todo el mundo me dice la señora de los dulces, cariñosamente Gisela. Casi todo se lo debo a los dulces. Leche, guayaba con leche, o sea, de todos los sabores. Para uno iniciar un negocio todo cuesta mucho y para mantener el negocio usted sabe que uno tiene que tener fondo. Pero cuando llegó la banca Solidaria puse una persona de la que me compraba los productos de Garante, mejoré la dulcería, que la tenía de madera, tenía menos presentación. Compré una planta que necesitaba, compré otro freezer. Esta parte que pueden ver aquí fue una de las que remodelé con el último préstamo de la banca Solidaria. Recibo a las personas que vienen a comérselo dulce, lo usan como un lugar recreativo. Yo le he aconsejado a varias personas que esa es la mejor oportunidad que se ha podido presentar para la gente que quieren trabajar y tienen pocos recursos. Todos los días yo digo eso. el que no trabaje porque no quiere, porque hay mucha facilidad. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta ¿Cómo utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable? Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienzan a dar tarjetazos sin tomar en cuenta su capacidad de pago y los gastos y los gastos te vuelven en contra de ellos. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas. Réstale a tus ingresos mensuales los gastos fijos y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar, asegúrate que lo puedes pagar. Ahora, Educación para tu Salud Financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad y evitar que tu tarjeta te caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos Usted está en sintonía con Gobernanzas, una propuesta semanal diferente y única porque ustedes nos hacen suyo. Concluimos con la entrevista central con Danilo Peclime y su invitado especial de hoy, el señor Ramiro García. La frontera es un espacio multicolor, abigarrado a veces. Cuando nos fuimos a la pausa, señor Ramiro, quedamos planteando de que se está, el proyecto tiene una especial incidencia en la frontera. La frontera, nosotros tenemos una frontera insular, algo, en el mundo solamente hay tres fronteras insulares, Timor, Chipre y nosotros. Siempre eso es problemático y ahora mismo está. ese programa que ustedes están llevando a cabo, ¿en qué consiste y se margina o se incluye a toda la población, tanto de haitianos, dominico-haitianos y dominicanos? Fíjese, el programa Verben para Aprender fue diseñado para implementarlo en la frontera. Como te sabrá, en la frontera hay 394.000 estudiantes del primer octavo y nosotros lo vamos a examinar a todos porque vamos a llevar clínicas móviles muy bien equipadas con un personal de oftalmólogos y optómetras para dar un servicio eficiente a los niños. Esa clínica móvil les van a transitar de un lugar a otro. De escuela en escuela. Van a estar circulando, examinando a todos los niños y todos niños, estudiantes que salgan con problemas en la vista, problemas que no les permitan aprender, nosotros les vamos a dar el examen gratis, la consulta gratis y les vamos a donar los lentes también. Es una gran iniciativa. Para aquellos con sus lentes. Ese programa entonces está apoyado por el gobierno central. Es bueno que sepa usted que el presidente Danilo, usted sabe que tan pronto fue juramentado, lo primero que dijo se comprometió con el 4% para la educación. Y el presidente Danilo honró ese compromiso que hizo con el pueblo. Y es por eso que él está apoyando este programa. Porque cuando él supo del programa, inmediatamente, sin pensarlo mucho, lo aprobó porque ese es un programa que va en línea con su política trazada de hacer lo que nunca se ha hecho en la educación. Y nos está apoyando, es más, ya el programa Bebé para Aprender del gobierno, del presidente Danilo. y comenzaremos la próxima semana ya a trabajar porque ya las clínicas están aquí, todos los equipos están aquí. Y ya las próximas semanas entraremos a la frondera a trabajar. Vamos a comenzar Pedernales primero, San Juan de la Maguana, Mau Valverde y El Espiño. Esas son las cuatro provincias. Hay algunas organizaciones internacionales que tienen programas para refugiados y de otro tipo, además del gobierno central, ¿no? Hay organizaciones internacionales que le estén dando respaldo a sus iniciativas. Mire, hasta ahora solamente tenemos una fundación que es la Fundación Orange. Le ha dado apoyo. Sí, nos están apoyando. Apoyo significativo, mediano. Bueno, mire, ellos comenzaron a apoyarnos, por ejemplo, las jornadas, los pilotos que realizamos en la rancha y Arroyo Cano. Ellos nos apoyaron. Arroyo Cano, la tierra de Danilo. Del presidente, claro que sí. Sí, sí. Ah, qué bueno. Además, entonces, de este programa que es un programa de una especial significación, quizás, quizás ya que darle más difusión porque un programa que se dice así, pero llevar la posibilidad de que gente que tenga programas, problemas de visión, niños con problemas de visión, puedan insertarse adecuadamente al sistema educativo. Eso representa un gran impulso. Además, ese me dice que hay programas para construcción de casas y otros. Claro. Antes de entrar a las casitas, yo quiero decirle que el programa va a beneficiar, va a impactar a los niños de la frontera, pero incluye a los niños haitianos. A todos. Claro, porque si los niños están en la escuela y son haitianos, hay que dar el servicio también. Es decir, que eso va a impactar y va a impactar también a los pequeños empresarios del mundo de la óptica que van a ser beneficiados también porque al presidente Danilo le gustan las pymes. ¿Cómo? ¿En qué medida? Mira, eso es un aspecto interesante. Claro que sí. ¿En qué medida alguien que tenga una óptica, un pequeño pueblo fronterizo o una mediana en algún otro lugar puede ser beneficiado? Claro, mire, nosotros, hay una asociación que se llama Sodóptica que es asociación de dueños de óptica. pues nosotros lo vamos a poner a licitar todos los dueños de óptica que pertenezcan a la asociación y que tengan su RNC y que tengan sus impuestos pagos al día y que tengan su carta de proveedor del Estado van a licitar. Para proveer lentes. Para fabricarle lentes al Estado, o sea, a la fundación, el Estado, para entonces, porque la fundación que va a tener la parte operativa donde vamos a examinar a los niños y nosotros nos vamos a encargar como fundación de mantener un servicio completamente eficiente porque como usted sabrá, en vista de que los niños son la esperanza de la patria, nosotros con esos niños no podemos jugar. Es por eso que lo hemos pensado muy bien, hemos planificado bien para darle un servicio eficiente con monturas de calidad, doradera, cristales de primera y después que le lleguemos su lente nosotros le vamos a dar seguimientos a través de, usted sabe que a veces los lentes cuando se lo ponen, lo desnidieron, ¿no? Entonces con los lentes se tuerce. Yo sufro de eso porque tengo que usar lentes. Bueno, yo te hago su orden, tengo 31 años de experiencia trabajando en ese mundo. Pues bien, entonces, también tenemos nosotros que enseñarle a ellos a dar un buen servicio para cuando ellos sean profesionales también le den un buen servicio al pueblo dominicano. Sí, o sea, todo se hace con una filosofía. De la que sí, claro. Estamos pasando imágenes mientras usted habla de la actividad que realiza su fundación. ya estoy mirando, sí, claro. Y eso, pues quedamos que además de lo de la visión hay casas y otras iniciativas. señor. Bueno, parece que es un proyecto de amplio impacto porque si impacta en pequeños negocios, pequeñas empresas que están establecidas, esto genera un dinamismo importante que es una de las cosas que más le interesa al presidente. Sí, muy bien, mire, nosotros comenzamos las casitas en Vallejuelo, provincia de San Juan. Sí. Vallejuelo es una comunidad de muchos hombres y mujeres trabajadoras, mujeres, gente serias, pero humilde, hay muchas familias humildes, con casitas de Tejamaní, piso de... Echa con trabajo comunitario. Sí, claro. Y nosotros iniciamos el programa. Ahora... También el gobierno está dando respaldo. No, en ese sentido no. Ahora sí, a partir de ahora el gobierno se debe involucrar porque el presidente Danilo, él sabe que lo que estamos haciendo es bueno y donde están las cosas, donde se hacen cosas buenas, ahí está el presidente. Y es como, como usted sabrá, debe ver que Danilo, el presidente Danilo, es un presidente muy radical con las cosas bien hechas. Es por eso que antes de yo comprometerme con el presidente, con ese programa, antes me aseguré que todas las cosas vayan a salir bien. ¿Se comprende? Es un gobierno a la excelencia. Así lo hemos calificado nosotros. ¿Su fundación qué tiempo tiene de existencia? Tiene 11 años. 11 años. Sí, señor. Desde el principio se dedicó a este tipo de trabajo. Exactamente. Nosotros hemos trabajado también con lentes gratis, dándole lentes gratis a las gentes para que vean bien. También a los motoconchistas le damos gafas de sol, lentes para que vean bien. Y cuando esté manejando, usted sabe que el sol, cuando el sol le da directamente a los ojos, a veces motiva que hayan accidentes, nosotros le damos gafas de sol también para que se protejan del sol, para que cuiden la vida de los ciudadanos. Bueno, dígamelo a mí, yo tengo hipermetropía, que es un problema con la luz. Es un problema más refractivo. Sí. Entonces tengo que a veces usar gafas, los lentes para leer. Exactamente. Porque además el uso de la computadora le gasta la vista a uno. Pero eso es una buena iniciativa. Estoy mirando ahí, esa jornada que tenemos acá ahora es de Arroyo Cano. Ese fue un piloto que hicimos en Arroyo Cano. privado para que apoyen este programa porque es un programa muy costoso y yo pues como tengo el don que dio apuesta en mí, yo quisiera que ustedes apoyen este programa porque si apoyan el programa, están apoyando a esos niños y bueno que ustedes sepan que cada niño es un pedacito de patria y nosotros estamos en la obligación de ayudarlos para que ellos en el mañana sean buenos profesionales porque si son buenos profesionales en el mañana van a ser útiles a la sociedad. Es el llamado que le hago al pueblo. Hemos conversado con el señor Ramiro García, un hombre que ha creado una fundación para canalizar su compromiso con la sociedad, con la comunidad y que realiza un trabajo importante. No será la última vez que tendremos al doctor Ramiro García en nuestro porque está realizando una labor de suma importancia y con él seguiremos compartiendo otra vez aspectos de los programas que está llevando a esto. A ustedes amigos televidentes manténganse con gobernanza. Ha sido la entrevista central del programa de hoy. Les invitamos a que nos acompañen a disfrutar de las mejores playas con arenas blancas y hermosos cocoteros en Valle Ibe, un lugar paradisíaco en nuestro segmento de turismo y desarrollo con nuestra periodista Ángela Rosó. Les invito a esta semana a conocer un lugar impresionante, una pequeña comunidad rural que vive de la pesca artesanal, de los atributos de sus playas y de la alegría de su gente. Bienvenidos a Valle Ibe. A sólo 90 minutos de la capital e igual distancia del aeropuerto de Punta Cana y a 15 del Internacional de la Romana se encuentra el paraíso terrenal de Valle Ibe. Valle Ibe es una pequeña población de pescadores que tiene una de las playas más bonitas del este, la playa de Valle Ibe, y la Domínico, que es otra de las más populares en la zona. Valle Ibe se destaca también por tener varias fuentes en diferentes partes del pueblo creando piscinas naturales que completan el magnífico panorama de su bahía. A dos kilómetros hacia el monte, otros manantiales se concentran en las cuevas de la zona de Padre Nuestro, que ha sido incluida en el territorio del Parque del Este por ser el único yacimiento hídrico para la comunidad local y las estructuras turísticas. Es por eso que el turismo de buceo aquí tiene mucha importancia. Desde ambas playas zarpan barcos, catamaranes y lanchas hacia la isla Saona y la Catalina. En las acogedoras playas de Valle Ibe y los Dominicus, usted puede disfrutar de un rico baño a la luz del sol o de la luna si es que así lo prefiere y sumarse a los viajes de aventura que desde allí se organizan. Este destino turístico cuenta con alrededor de cinco hoteles en funcionamiento, 2,600 habitaciones en total pero también cuenta con proyectos residenciales como casas, villas y condominios. Es por eso que aquí usted puede disfrutar también de la hotelería todo incluido si es que así lo desea pero no olvide que el intercambio con los lugareños es la mejor experiencia de un rincón donde todo es alegría. Sé que ustedes al igual que yo disfrutaron de este maravilloso paseo por este santuario turístico de Valle Aire. Ángela Rosó estuvo con ustedes para su segmento turismo y desarrollo y será hasta la próxima. Después de la pausa comercial nuestra voz autorizada Jesús Belén nos trae una de sus acostumbradas locuciones de peso en su segmento editorial en alta voz. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta cómo utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable. Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienzan a dar tarjetazos sin tomar en cuenta su capacidad de pago y los gastos se vuelven en contra de ella. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas rézale a tus ingresos mensuales los gastos fijos y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar asegúrate que lo puedes pagar. Ahora Educación para tu salud financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad y evitar que tu tarjeta te caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu salud subfinanciera de la superintendencia de bancos Mi nombre es Santa Melo pero actualmente todo el mundo me dice la señora de los dulces cariñosamente Gisela casi todo se lo debo a los dulces leche guayaba con leche o sea de todos los sabores para uno iniciar un negocio todo cuesta mucho y para mantener el negocio usted sabe que uno tiene que tener fondos pero cuando llegó la banca solidaria puse una persona de la que me compraba los productos de garante mejoré la dulcería que la tenía de madera tenía menos presentación compré una planta que necesitaba compré otro freezer esta parte que pueden ver aquí fue una de las que remodelé con el último préstamo de la banca solidaria recibo a la persona que vienen a comérselo dulce lo usan como un lugar recreativo yo le he aconsejado a varias personas que esa es la mejor oportunidad que se ha podido presentar para la gente que quieren trabajar y tienen pocos recursos todos los días yo digo eso el que no trabaje porque no quiere porque hay mucha facilidad gracias por mantener la sintonía con gobernanzas el compromiso patriótico nos llama cada día y nos pide defender los valores patrios a cada momento nuestro señor director nos habla del patricio Juan Pablo Duarte a propósito de su natalicio los dejo en el segmento en alta voz Amigos y amigas de Gobernanzas de nuevo con ustedes en su segmento esperado en alta voz un día como hoy de 1813 en la ciudad colonial Santo Domingo antigua España colonial nace Juan Pablo Duarte un hombre liberal visionario y activista político dominicano este gran hombre está considerado junto a Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez uno de los padres fundadores de la República Dominicana y de hoy percibió la organización político-militar clandestina la Trinitaria creada para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia nacional siempre fiel a sus ideales de libertad Duarte supervisó y financió la guerra de independencia llevada a cabo por sus compañeros de lucha lo que derivó en su ruina económica su liderazgo lo convirtió en blanco de infamia que lo llevaron a ser expulsado de la nueva nación en varias ocasiones sus ideas democráticas aunque un tanto imprecisas por la época en que le tocó vivir han servido como principios rectores para la mayoría de los gobiernos dominicanos su iniciativa lo convirtió en un mártir político a los ojos de las generaciones posteriores la defensa del interés nacional por encima y en contra de cualquier poder extranjero lo hace ser un gran nacionalista y digno representante del mérito de padre de la patria estamos seguros que si don Pablo Duarte estuviera vivo al día de hoy se hubiese sentido orgulloso de la postura del presidente Danilo Medina frente a la empresa canadiense Barrigo el pueblo viejo también en cuanto a la gallarda postura del tribunal constitucional y su sentencia 168 guión 13 que define el papel del estado dominicano frente a los extranjeros que residen en nuestra nación de igual manera ante el correcto plan de regulación de inmigrantes que se plantea el gobierno central dominicano Duarte sostuvo fuertes desacuerdos con sectores conservadores en especial con el terrateniente Pedro Santana quien consideraba inviables las ideas independentistas de Duarte sin embargo hoy existen hombres y mujeres que bajo el manto perverso de una ONG pagada por organismos internacionales ajenos al interés patrio se arrodillan ante el dinero corruptor y como dignos representantes de Pedro Santana se desgalillan hablando en contra de nuestro país y de todas las medidas que mantengan en alto la dignidad nacional para los que dicen que Duarte no fue un hombre de acción y que su activismo se limitaba a la parte teórica gerencial de la lucha independentista es bueno aclarar que en 1842 Duarte se convirtió en oficial de alto rango de la Guardia Nacional dirigida por el gobierno haitiano en 1843 participó en la revolución reformista contra la dictadura de Jean-Pierre Boyer quien amenazaba con invadir la parte occidental de la isla con intención de unificarla el 16 de julio de 1838 Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria esta era algo así como una estructura político partidaria que ayudó a socavar la base de la ocupación haitiana algunos de sus primeros miembros incluyeron a Juan Isidro Pérez Pedro Alejandro Pina Jacinto de la Concha Félix María Ruiz José María Serra Benito González Felipe Alfau y Juan Noponuceno Ravele más adelante se unirían Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez adquiriendo un rol protagónico junto a Juan Pablo Duarte dos años más tarde en el 1840 fundaron la sociedad La Filantrópica con el fin de adoctrinar y propagar las ideas nacionalistas esta sociedad jugó un papel importante en la lucha por la independencia pues a través de ella fueron escenificadas piezas teatrales que indirectamente criticaban el orden establecido mediante esta entidad los trinitarios realizaron una importante labor de propaganda política luego de haber sido obligado a salir de su tierra en condición de exiliado político Juan Pablo Duarte arribó a Santo Domingo el 15 de marzo de 1844 días después de haber sido declarada la independencia nacional cargado con las armas que había comprado en Curazao con el dinero de su propia familia y siendo recibido aposteógicamente como padre de la patria de inmediato fue designado general del ejército y vocal de la junta central que gobernaba la nación desafortunadamente y como ley de vida Duarte muere el 15 de julio de 1876 en Caracas Venezuela podemos decir en alta voz que el pensamiento y la acción que nos dejó como legado histórico nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte hoy están siendo seguidos por los buenos y verdaderos dominicanos al igual decir que el bochornoso comportamiento del vendepatria Pedro Santana tiene sus seguidores en los malos e indignos dominicanos que por unas cuantas monedas ofenden y traicionan como Judas el interés patrio amigos y amigas de Gobernanza nos veremos en la próxima semana con otra entrega más de su segmento editorial en Alta Roja Adiós que nos dará un recorrido por las noticias más importantes de la semana en su segmento actividades globales el presidente Danilo Medina dijo en Higüey que el plan de seguridad ciudadana ha dejado muchísimos resultados sin embargo expresó que combatir el problema de la delincuencia es un problema largo la comisión ejecutiva del partido reformista social cristiano modificó algunos artículos del reglamento para la asamblea de hoy decisiones que fueron objetadas por Ramón Rogelio Henao secretario general del partido fue reintroducido por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca dividir la provincia de Santo Domingo para crear las provincias Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pidió a todo el que hable en nombre del gobierno hacerlo de forma clara sin titubeos ni tonterías llamando al pampán y al vino vino el director sinfónico italiano Claudio Abad falleció este lunes en Bolonia, Italia a los 80 años debido a un cáncer estomacal el Instituto Dominicano de Aviación Civil obtuvo medalla de oro en el premio nacional a la calidad que organiza el Ministerio de Administración Pública como reconocimiento a su desempeño y a las buenas prácticas en la administración de una empresa del estado varias personas murieron y otras están desaparecidas en Indonesia después de que varias casas fueran sepultadas por una corriente de tierra un ciudadano alemán que se encontraba desaparecido desde el pasado sábado fue encontrado muerto en un apartamento de Sosua Puerto Plata con signos de violencia después de que se localizara su vehículo quemado en la carretera Sosua Cabarete el expresidente el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader rechazaron una propuesta de Miguel Vargas de que lo apoye como presidente del partido en la próxima convención ordinaria y como candidato a la presidencia de la república para las elecciones general del 2016 la tormenta Janus que dejó acumulaciones históricas de nieve en ciudades como Nueva York y Washington congeló el noreste de Estados Unidos donde la sensación térmica descendió hasta los 45 grados centígrado en algunos puntos el Ministerio de Educación anunció que este año invertirá más de 2.333 millones de pesos en la capacitación y formación de profesores en todos los niveles del sistema educativo nacional con el fin de lograr una educación de calidad señores y lamentablemente hemos llegado al final de este resumen de las principales informaciones ocurridas durante la semana recuerden que estuvo con ustedes Paola Bautista hasta la próxima Llegamos al final de nuestra propuesta de hoy nos veremos la próxima semana con otro contenido de sumo interés para todos ustedes antes de despedirnos quiero mandarle un saludo a los chicos del Valle del Tetero que vimos una gran experiencia pásenla bien y hazlo pronto y hazlo pronto y hazlo pronto y hazlo pronto CC por Antarctica Films Argentina